El médico naturista Julio Sandoval Flores nos acompaña nuevamente esta noche para tocar también un tema muy importante. Vamos a iniciar el programa hablando de salud, que sé que a ustedes mucho les interesa y por supuesto también de manera muy pero muy personal, también a mí siempre me encanta tocar estos temas relacionados a la salud. Así que iniciando el programa del día de hoy, el saludo de nuestro buen amigo, el médico naturista Julio Sandoval. ¿Cómo estás Julio? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a tu programa y muy gustoso de estar hoy día para ayudar en algo a la población. Así es. Amigo Julio, el día de ayer en el programa Doctor TV de América Televisión se tocó un tema que para muchos es muy interesante el tema del vitíligo y se manifestaba claramente de que el vitíligo no tiene cura, tal como lo dijo el profesional médico que lo presentó el Doctor Tomás Borda, el Doctor TV de América Televisión. Y nosotros, recuerdo que hace mucho tiempo atrás también, cuando todavía estabas en plenos estudios de la medicina naturista, nos explicabas de que habías ayudado a que algunas personas pudieran controlar, pudieran aminorar la gravedad de su caso de vitíligo en sus personas. Además, háblanos al respecto, amigo Julio Sandoval, ¿te reafirmas de que el vitíligo se puede tratar o definitivamente le das la razón al médico que ayer se presentó en el programa Doctor TV con respecto a que el vitíligo no tiene ningún tipo de cura? Yo rechazo rotundamente eso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Le escuchaba el Doctor lo que es Aparcana, creo que, que decía que no tiene cura. Toda enfermedad tiene cura a sus inicios. Si la enfermedad tiene 10 a 15 años, lo que hay que es recuperarle el sector más visto que es la cara, o sea, lo estético. Pero si a un paciente le sale a los 3 meses o 4 meses, definitivamente tiene cura. Yo tengo en Trujillo, tengo casi en el norte, tengo pacientes, el antes y el después, que se han curado. ¿En qué casos ya el vitíligo no tiene cura? Ya no se puede hacer nada para controlar este mal. Cuando tiene un 25 o 30% de avanzado y tiene por lo menos 15 o 10 años para arriba. ¿Por qué? Porque ya las células están muertas, hay que hacer un tratamiento ya más riguroso y dura más tiempo el tratamiento, 2 años, 3 años. O sea, de acuerdo al tiempo que tiene esta enfermedad, es que se puede todavía controlar. Exacto. El tema es por qué los médicos, casi en el mundo, no hablamos de aquí. Porque yo tengo, no es de repente jactarme de ser el mejor ni el peor, pero yo tengo bastantes pacientes que son extranjeros. Tengo un paciente que es de China, que está en Valencia, y le estoy llevando el tratamiento a él. Y nos miramos por cámara y le explico cómo tiene que llevar el tratamiento. El tema pasa que los tratamientos son rigurosos, como te digo, de 6 meses, de 3 meses, 6 meses, un año. Y tiene que estar constantemente con lo que, los jugos que uno le dice, tiene que tomar este jugo, cámbiame este jugo, tómame estas vitaminas, estas cremas. No sé si de repente algún médico no puede llegar a esto, es porque el tema, ¿qué pasa? En la anatomía, los naturópatas dicen bien claro que tenemos que permanecer con el colon limpio. Porque si tenemos un colon sucio durante años, no vamos a recuperar casi ninguna enfermedad y de repente la piel no podemos recuperar. Ahí pasa el tema, que los médicos dermatólogos no mandan un piso de colon, no mandan una verificación de hígado. Como siempre he dicho, si el colon está saturado y el hígado dañado, va a ser bien difícil que te recupere la piel. Ahí está, ahí está la matriz. Y yo no sé si me podría ponchar para explicarle un poquito del tema. Así es, pero un ratito para que me quede más claro y también a los amigos vecinos que están siguiendo el programa médico Julio Sandoval. Dígame, ¿por qué o cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta y preocuparnos por el tema que podemos estar sufriendo el vitíligo? Bueno, ¿de qué manera tenemos que ya poner atención cuáles son los primeros síntomas de este mal que aqueja a nuestra piel? Los primeros síntomas. Los síntomas te salen una manchita pequeñita que uno no le toma importe. ¿De qué color? De qué color blanca. De color blanco. ¿En cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no le damos importancia. Como es pequeñito, no le damos importancia. Y es más aún cuando sale de repente en los brazos, interno, puede salir en las asilas, en el pie o debajo de los testículos. Entonces no le damos importancia porque es pequeñito. Pero llega un momento que sufres una depresión. ¿En la espalda también? En la espalda. Eso es más difícil. Más difícil. No lo detectas. Para identificar. Pero no lo identificas y entonces ahí lo dejas. Y póngale que esa persona, como me estás mencionando, ponga que esa persona entre a una directiva o sea presidente de alguna institución, o sea alcalde, sea gobernador, sea... O una actriz. Tiene un cargo muy importante, se estresa y se preocupa y de inmediato le sale. ¿Cuándo se preocupa el paciente? Cuando le sale ya recién en la cara. O sea, ¿el estrés es el principal enemigo de la persona que pueda sufrir vitíligo? Exactamente. El estrés es la matriz de diferentes enfermedades. Alguno le da por de repente aflojarse el estómago, alguno la caída de cabello y en alguno le da, o sea, le refleja en la piel. Es el vitíligo. O psoriasis por no decirlo. El vitíligo se presenta en... ¿A partir de qué edad se puede presentar? Hay un mito ahí que lo preguntaba el señor, le decía que algunos nacen y a algunos solo le sale, le puede salir de niño. Yo tengo pacientes que también son niños. O sea, incluso los bebés tan expuestos a nacer ya con vitíligo. Exactamente, en algunos casos, porque hay un mito que no... ¿Puede ser congénito? Puede ser congénito. Hay un mito que no lo determina. Entonces, como te decía, los niños también pueden... ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado. Tenemos dos niños o tres niños. Entonces, el papá piensa que los tres son iguales. No, hay uno de esos tres niños que es un poquito más nervioso alterado. Yo tengo un paciente de... Perdón, es de Ecuador la señora, pero ya están viviendo en España. Y yo le decía que la relación que llevaban de pareja estaba mal porque ellos estaban discutiendo. Y siempre hay uno de los niños en que coge esa discusión y es más nervioso. Y le daba la enfermedad de la piel. Muy bien, y ya que nos ha dicho que el estrés es uno de los principales enemigos del vitíligo, ¿también podemos hablar de las frutas o alimentos que pueden ser también considerados como enemigos? No, 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 no. ¿No hay relación de que uno pueda consumir grasas o cualquier tipo de alimentos que puedan más bien este... Avanzar. Claro, hacer que el mal vaya... Vaya avanzando y simplemente... Ah, ya, vamos. La carne, la leche, el pollo, el huevo, son los venenos más principales para el vitíligo. ¿Por qué? Ahí le decían que si la leche era mala o no. No, decía el doctor que si la leche era mala, dijeron que no era mala. Yo te digo que si es mala, ¿por qué? Porque tú, cuando botas un tarro de leche, botas un tarro de leche, ya usado lo de ahí, lo destapas a los 3, 4 días, sale un olor multifacto, ¿cierto? Entonces, igualito, cuando el colon tiene retenido un poco de leche, igualito, son desechos tóxicos que dañan. Bueno, ese es el tema, o sea, la carne, peor. Una carne no se deshace bien en el organismo, demora 10, de 7 días, hasta 10 días. Carne, ¿estamos hablando de todo tipo de carne? Por decir, de pollo, de res, de cerdos. Más, lo que todo, de carne... ¿Carnes rojas? Carne rojas y la de chancho. La de pollo es un poquito menos porque es más suave. Ya. Me dejó entender, esos son los... Ahora, hablás, de repente, de alimento, alimento para poder recuperarse y protegerse. Entonces, ¿cuáles serían los alimentos recomendables? Recomendables para que no te salga, porque no te salga, porque todos estamos nerviosos. Digamos, los doctores que han hablado, el doctor que ha hablado ahí, él está en Lima, pues. Y en Lima va a ser un poco difícil que un paciente se recupere. ¿Por qué? Lima 100% vive estresado. Está esperando que el día sábado en la tarde salir para ir de repente a su fiestita. Lo único que le queda es un domingo y el domingo se le pasa rápido. O sea, por eso que ellos en Lima están saturados. Pero los que son de provincia, los que son del extranjero y viven en provincia, se recuperan rápido. Yo no te cuento, ayer vino la señora de Nazca. Ella lo recibí de hace dos meses. Bueno, le tomé un porcito a la compañera, comenzó a llorar, ayuda, me dice, me he gastado tanto dinero. Bueno, ahora que ha venido, me sorprendió a mí mismo. Porque ha venido mejor, se ha recuperado, digamos, un 30% de su piel. Y ha venido más blanquita, más todo. Y le digo, señorito, pero decirle, señora, yo estoy al pie de la venta, señor Sandoval, como usted me está diciendo. Le agradezco a Dios, más agradeció a Dios. Le agradezco a Dios porque usted es un instrumento que por lo menos ayuda. No te preocupes, señorito. Entonces, ya ahora le he parado el tratamiento y le he dado para que se limpie el colon una semanita. Y seguimos avanzando en la recuperación. Como decías, para que no se vaya el tema, lo que podemos comer, ensaladas de pepinillo, el pepinillo tiene colágeno, ensaladas con apio, con perejil, perejil vitamina A, que es para la piel, el apio que tiene carotenoides, es un pigmentador de la piel, podemos comer ensaladas. No mucho porque el apio es caliente. Me dejo entender. Papaya, melón, la papaya tiene vitamina A. Para proteger y no que no nos salga ese llamado de enfermedad que es el vitíligo. Bueno, muy interesante lo que nos está planteando con respecto a este tema del vitíligo. ¿Qué recomendaciones nos darías a las personas que en estos momentos ya sufren de este mal? Claro, la recomendación. Para que no se me vaya lo que te quiero decir, que un médico, que un médico estudiado en una universidad, bueno, graduado y todo, diga que en este tema no hay cura, es para mí. Imagínate un niño o un joven que tiene estado de la prueba de la adolescencia y le salga una mancha en la cara. Escuchar a un médico decir que no hay cura, ¿cómo te sientes? Ese niño... O sea, le baja su autoestima. Le baja su autoestima a toda persona. Bueno, imagínate ahorita todo el Perú o todo lo que han visto y que dice que no hay cura. Estarán desmoralizados. Desmoralizados. Entonces yo le digo a esos amigos, tranquilos. Pero no saben de que la medicina natural sí puede combatir este mal. Lo combate este mal. Yo sé, yo lo que quería, me imagínate, si me podía de repente... A ver, César, si nos apoya, por favor, a ver una cámara. Sí, algo pequeño para que el paciente, el paciente no se desmoralice y de repente lo pueda hacer con otro médico, porque yo no voy a decir que también sea el que sea de todo, ¿no? Si no hay otro médico naturista también, que vayan ayudando y por lo menos... A ver, vamos a ver, nos olvidamos del Facebook durante todo el noticiero y vamos aquí a tratar de... Este es el colon. Nosotros tenemos que limpiar, este colon tenemos que limpiar. Una vez que limpiamos esto, porque esto está saturado, cuando esto tiene materia tóxica, entonces el segundo paso, el segundo es dañarse el hígado. Al dañarse el hígado, la única válvula de escape que hay para el hígado no tiene otra, que es la piel. Digamos, sale una manchita ahí. Entonces limpiamos esto, usamos el tratamiento de los jugos y las vitaminas y limpiamos el hígado y tenlo por seguro que esta mancha que está aquí, esta mancha va a desaparecer. Tenlo por seguro. Pero, yo te pregunto, si a un paciente le sale, ahorita, tiene tres meses, una manchita aquí, le damos el tratamiento en seis meses, lo cerramos, ¿se ha curado o no se ha curado? O sea, todo empieza entonces por limpiar el colon. Por limpiar el colon. Y automáticamente eso va haciendo de que la piel recupere su color natural. Recuperse porque el hígado, el hígado es un filtrador de sangre, y el hígado es la última válvula de escape que los no los hígados, y lo dicen los naturópatas del extranjero, que es la piel. Por eso es que cuando el hígado está de miedo, comienzan a salir manchas en la piel. Manchas en la piel, no te han dado cuenta. O sea, el tratamiento de ustedes no se basa en aplicar cremas, gel a la piel. Ustedes van directamente en nuestros órganos internos para limpiarlos, y eso lógicamente repercuta en la piel, en lo que pueda estar ya sucediendo con nuestra piel. Exacto. Por eso que decía que el doctor decía que no hay cura. ¿Qué no va a haber cura si ya el señor ya terminó de estudiar, se sienta en un escenario y comienza a trabajar? Muy bien, magnífico, lo felicitamos. Pero ¿hay cura por qué? Porque tienes que agarrar todo lo que es el sistema digestivo, limpiarlo, y de ahí recién el hígado de los ríos también va a funcionar bien, como que me va a dar esa docina. Entonces tu piel va a funcionar, va a comenzar a recuperar su color. Pero lógicamente que tenemos que ponerle... Ahí tenemos cientos de cosas. Tenemos el berro, el apio, la cáscara de naranja, la naranja, tenemos qué más, tenemos el perejil, la alfalfa. O sea, tenemos cientos de productos naturales para que los veos intestinales lleven esas vitaminas a la sangre y se puedan recuperar. Yo vuelvo a preguntarte, si a este señor le sale en tres meses esta mancha y la recuperamos en seis, le cerramos. ¿Está curado el señor o no está curado? Está curado. No, el truquillano... ¿Ya no vuelve ya a salir esas manchitas? Ahí vamos al tema, porque tenemos que decirle la verdad al señor. Muy bien, no es que te cerró tu mancha blanca, te cerró, magnífico. Cada seis meses o un año, tiene que llevar dos meses de recuperación de tu piel, justamente lo que estábamos diciendo. Porque siempre vamos a sufrir cosas emocionales, vamos a sufrir tensiones, depresiones. Entonces, ahí le vamos a llevar el tratamiento. Y normal. O sea, siempre se va a hacerse un control. Para prevenir, exacto. Claro, para que no vuelvan a surgir estas manchitas en la piel. Justamente la lámpara UV con lo que hablaba el doctor. Muy bien, pues está bien. Él dice que la lámpara UV te recupera un poco, te recupera. Y sufres una depresión y de nuevo se te cae. O sea, antes es lo mismo. Ahora que se acerca el verano, Julio, dime, estas personas que tienen ya este problema del vitíligo, me imagino que debe ser también un tremendo problema el exponerse al sol. O sea, cuando van a la playa, es donde que más todavía allí se agudiza este mal, ¿no? A la piel. Claro, lo dejo en el programa. Preguntó sobre los cinco mitos. Preguntó, dijo, ¿el sol hace daño? Él dijo que sí. O sea, y eso es cierto. Coincides con él. Mira, le digo, el sol, así como hace daño, te recupera la piel. Y ojalá este video va a ser extendido para todo el mundo. Ya, digamos, si tomamos la piña, el apio, el perejil, la alfalfa y todo eso, ya estamos fortaleciendo nuestra piel, estamos limpiando nuestro colo, estamos limpiando todo, ya estamos fortalecidos. Ya el sol no nos hace daño. Es más, utilizas al sol. Como el sol te hace pigmentar un poco, utilizas al sol. ¿Qué es lo que es? El sol se convierte en aliado. En aliado. ¿Qué haces, para los amigos del feo, qué haces? Agarras esta manchita que tienes acá blanca, agarras una crema, la pasas aquí, te tapas todo y dejas nada más a este lado. Y el sol, cuando te está dando, al medio día que quema cantidad, lo dejas. Todo lo que te queme. Es más, si tienes miel de abeja, la pones ahí, lo tienes para la crema, la miel de abeja pura, la pones y que te dé todo el sol, que te queme. ¿Qué es lo que pasa? El sol también entra hasta adentro, abre todos los poros, comienza a sacar los melanocitos de adentro. Y eso pasó, ¿te acuerdas? Con el amigo que, ¿cómo se llama? Que lo entrevistaste en el programa anterior, hace como dos años, no me recuerdo. Él se recuperó con eso, se echó la crema que le indicamos, tomó el perejil, tomó el apio y en 15 días se recuperó su piel de la cara. Y hasta el día de hoy también su piel. Entonces, él ya no tiene en estos momentos vitelina. De la cara no lo tiene, pero te queda alguna secuela, ¿por qué? Porque justamente cuando yo vine para acá y di la entrevista, era un alumno que estaba estudiando, pero también me faltaba estudiar el sistema digestivo. Y encontramos que en el colo y en el lío es el otro tema que tenemos que limpiar para que acabe con todo. Bueno, qué interesante. Entonces, los que están siguiendo esta noche el programa y que ayer vieron también en América Televisión el programa de Doctor TV, le estás tú devolviendo la moral para que puedan ellos buscar esta alternativa de la medicina natural para combatir el vitíligo, ¿no? Salvo que sean ya personas que tienen demasiados años sin haberse tratado y lógicamente que ya, lamentablemente, ya no se puede hacer nada, ¿no? Salvo controlar. Controlar y recuperar lo que es el estético. Por decir que tenía una... Siempre hablo de... Por eso, las personas que tenemos en la cara, estas manchas. Ya. Se le puede todavía... Sí, sí. Le recuperarle la cara, por lo menos, porque el resto del cuerpo ya es un poco más difícil recuperar su estético y por lo menos llevar una vida normal. Porque esta enfermedad no es contagiosa, no es una enfermedad, como dice, como el cáncer. Bueno, el cáncer no tiene cura, pero a veces es diferente. ¿Tú detectas, inmediatamente, si ves a una persona, a un niño, a un adulto, le ves su rostro, ¿puedes detectar que se pueda ahí ya notar alguna manchita donde pueda ser este... podamos sospechar de que suframos de vitíligo? Sí, tengo desde que me matriculé, ya tengo como dos años estudiando y este es mi tema, la piel del vitíligo, este es mi libro. Claro que estudio algunas otras enfermedades, pero este es mi tema y yo al ojo te veo que sí tienes, incluso bastante limeño cuando lo veo, te has pintado, ¿no? ¿Y yo tengo o no tengo? Bueno... ¿Me notas? No, no, no. ¿Es mi cara bonita? No, no te noto, pero puedes estar expuesto por el estrés, a veces no salen canos, no salen algunas cositas. Ya, o sea, a las personas que tienen diversas responsabilidades, el trajín del mismo trabajo, estar tensionado la mayor parte del tiempo, el vitíligo también está ahí de la mano con estas personas. Está de la mano, te decía lo de Lima, lo de Lima, toditos, la mayoría, vive en el estrés. Por el trajín de vida, ¿no? Por el trajín de vida. Porque paran allá, pues, todo el día es una correría en la capital. Exacto. Bien, ya hemos hablado del vitíligo, vamos a aprovechar tu presencia, Julio, porque esta noche también, ya que estás acá, queríamos ver...